El taller de hoy 23 de agosto fue una verdadera jornada pedagógica para los estudiantes de la Escuela Normal Superior, en este caso los alumnos del Plan de Formación Complementario de los semestres 2 y 4. Las dos maestras que venimos en la presentación de la institución, una de primaria, una estrella, un tono y una persona, Nancy Cavares, estamos totalmente agradecidas con el periodo colombiano. Es una experiencia maravillosa en la cual los alumnos tienen una cantidad, a partir de hoy, una cantidad de estrategias para no solo trabajar el periódico como herramienta en la producción y comprensión de textos, sino para dinamizar el aula de clase en torno al conocimiento, en torno a las diferentes áreas, es decir, hacer una transversalización a partir del proyecto. Prensa Escuela es una verdadera experiencia de aprendizaje para cualquier docente, de cualquier nivel educativo y de cualquier área de conocimiento.